¿Qué es lo que se hace para entrenar en Venezuela? Mucho menos en esta época de todo esto del COVID, de la cuarentena, de que los estadios están cerrados, aparte de que aquí no tenemos estadios, de atletismo y todo esto. Es muy complicado y de verdad que ha sido muy difícil para mí y creo que para todos los deportistas de atletismo e incluso también de otros deportes. Es muy difícil para nosotros prepararnos para unos Juegos Olímpicos de esta forma. Pero sin embargo nosotros estamos tratando de no rendirnos, de seguir trabajando y veremos qué pasa. Yo sé que por ejemplo mi equipo, que son como ya lo he dicho, mis preparadores, mi entrenador principal, incluyendo también mi familia, mis patrocinadores, que es la Puma en este caso, los que me ayudan con las garrochas, mi manager, todo mi equipo está como sembrando una semillita de confianza en mí y yo estoy tranquila porque sé que siempre que salgo a alguna competencia o que voy a algún sitio trato de dar lo mejor. Entonces van a ser unos Juegos Olímpicos fuera de lo normal, no solo por el hecho de que está la pandemia, sino que no te puedes preparar muy bien. Y bueno, pues nada, obviamente voy a llegar sin mucha preparación porque tuve que parar por mucho tiempo, el año pasado paré casi que cuatro meses. Digo, parar en el entrenamiento de saltos porque estoy haciendo otras cosas que me van a ayudar. Pero no puedo saltar como tal porque para poder saltar necesito mis garrochas que están en Polonia y que es muy complicado traerlas para acá porque las aerolíneas no las reciben. Entonces si yo las traigo se me va a ser muy complicado sacarlas. Vamos a ver que tenemos una invitación por aquí. Y prefiero dejarlas allá porque entonces voy a correr mucho riesgo. Espero irme igual. ¡Hola chino! Espero irme igual muy pronto para Europa y poder comenzar con mi temporada bajo al aire libre porque no pude hacer mi temporada bajo techo ya que estaba aquí solucionando muchos trámites y todo eso. Entonces bueno, no pude hacer mi temporada así que no puedo decirles cómo me siento, cómo estoy porque no he podido competir ni nada de eso por este año. Pero sin embargo estoy muy tranquila y consciente de que yo he tratado de hacer todo bien lo mejor posible y buscar la manera de irme a entrenar afuera. Entonces Oliver me está saludando por aquí, saludos. Bueno, nada, yo quería hacer este en vivo porque de verdad que recibía muchos mensajes, sobre todo mensajes que decían ¿Cuándo vas a hacer un en vivo con Nedian? Por cierto, si le pueden escribir a ella también para que se acuerde que yo existo y que tiene que hacer en vivo conmigo porque a veces se olvida de mí. Pero bueno, ya les expliqué el por qué no puedo hacer en vivo con Nedian y obviamente todo esto de la pandemia. La última vez que vi a Nedian fue el año pasado cuando les comenté que logramos salir en un vuelo humanitario y eso. Y pues ella se quedó en España y yo seguí hasta Polonia y desde entonces ya no la veía ni nada de eso. Y pues cuando yo me vine ya se quedó en España, entonces por eso no puedo hacer en vivo con ella. Y bueno, ya creo que les he contado toda la historia y todo lo que ha pasado desde que hice mi último en vivo hasta ahora. Así que creo que ya están al tanto de todo lo que ha pasado. Voy a leer por aquí algunas cosas. De Carlos que me dice que los que somos deportistas sabemos que rendirás al máximo. Bueno, sí es verdad, a veces muchas personas hablan sobre nosotros los deportistas pero en realidad no entienden en qué posición estamos nosotros. Entonces la verdad habría que ponerse en nuestros zapatos o en los zapatos de algún entrenador para saber realmente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y cómo lo hicimos, o sea, por ejemplo, cómo tenemos que trabajar para poder llegar allí. Y ahorita muchas personas se están quejando porque dicen que son poquitos los clasificados y todo eso. Pero les aseguro que esos 22 clasificados, porque se cuentan por nómina o algo así, creo que tengo la... Seguro que esos que estamos clasificados estamos trabajando súper duro. Y eso que logramos, de verdad que no se imaginan que para nosotros es... Bueno, es que bueno, ustedes no se imaginan todo lo que hay que pasar para poder hacer eso. Y estoy segura que hasta muchos que quizás hasta ahora no han logrado clasificar están dando todo porque... Porque de verdad que lleva mucho trabajo esto. ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú